Hola, bienvenidos sean todos ustedes a una transmisión más desde la cancha. Mi nombre es Arturo López y el día de hoy les voy a hablar del programa Bayer para el control de gusano cogollero. Como ustedes saben, esta plaga es terrible, ya que ataca nuestro cultivo desde el inicio y a lo largo de las diferentes etapas del cultivo. Por eso también te recomendamos utilizar semilla con tratamiento, así proteger nuestra semilla desde el inicio y con aplicaciones foliares proteger más nuestro cultivo por un largo tiempo. El día de hoy te vengo a hablar de la mancuerna perfecta, Acceleron más Clavis y así meterle un gol al gusano cogollero. Tratamiento a la semilla significa proteger nuestro cultivo desde su germinación, lo cual es de vital importancia para tener un buen establecimiento, sanidad y así protegemos nuestra inversión. Nuestra recomendación es que utilices semilla tratada con Acceleron y así protegerás tu cultivo desde la germinación hasta las primeras etapas del cultivo y mejorarás población, sanidad, vigor y desarrollo. Acceleron es una mezcla de insecticidas y fungicidas que juntos logran controlar el mayor rango de plagas y enfermedades tales como gusano de alambre, gallina ciega, trips, chicharrita, dumping off y el terrible gusano cogollero. La protección que te brinda Acceleron abarca desde la germinación hasta las etapas B2 o B4, esto dependiendo de la presión de la plaga y las condiciones ambientales en tu cultivo. Si requieres mayor protección, yo te recomiendo Clavis, el especialista contra el cogollero. Y bien, te doy cinco razones por las cuales aplicarlo. 1. Periodo de protección hasta por 14 días. 2. Efectividad en huevecillos, larvas pequeñas y larvas grandes. 3. Velocidad de acción y eficiencia de control. 4. Doble mecanismo de acción. 5. Si usas tratamiento de semilla que tiene diamidas, al rotar con Clavis, disminuyes la probabilidad de generar resistencia.